A Laurita y a Erika. ¿Y qué les dirías a tus maestras? Feliz día por el maestro. A mi profe Rosicela, bueno, porque nos enseña muy bien, es muy buena con nosotros, si no entendemos algo nos capacita y nos ha enseñado bastante de lo que tenemos que aprender ahorita y para llegar a nuevo grado que es secundaria. María Luisa nos da clases, español, matemáticas, porque nos quiere dar más aprendizaje. ¿Y qué le dirías a ella? Que muchas felicidades por el Día del Maestro.